Y por último, sólo me gustaría agregar que desde el curul a veces se puede distanciar el ser humano de las personas, pero estamos votando por personas y que todas ellas y ellos son competentes, aquí los tenemos detrás nuestros. No sólo son nombres, compañeras y compañeros, son personas que están contendiendo propuestos de suma importancia para nuestro Estado. Entonces, que no se nos olvide que por agarrar una bandera partidista, olvidemos nuestra humanidad en el proceso, por favor. Es un llamado a todas y todos. Gracias.